Chao, homie, como a ganar, esta canción va dedicado a la vista Lo que toca, loco y loca, lo que toca, lo que toca es comer De la vida o la vida te come a ti, la vida es dura como una roca Pero continuar toca, vive, vive la vida loca Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Amigo, camina al lado mío, así estarás conmigo, ten presente lo que te digo Primo, empezamos con lo necesario, seguimos con lo posible Después te darás cuenta que lograremos lo imposible Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Die meisten Menschen wollen heute nur noch das eine Geld zum Überleben oder die ganz dicken Scheine Doch am Ende sind die meisten Leute dann alleine Haben keine Zeit oder keine Lust auf irgendeines Hey, manche Menschen leben Träume, manche leben Schäume Kennen sich nicht und kennen niemanden, der sie kennt Und dafür gibt es gute Freunde Leute, die einem sagen, wer sie sind und wo man ist und wo der Teppich ist Un amigo verdadero, siempre será el primero, el que entiende tus problemas Y siempre es sincero, escucha mi dilema Y juntos lo lograremos, horizontes cruzaremos, muros tumbaremos Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, ya puede ser que no me puedas perseguir Now keep cool, my brother, you gotta keep some move under your feet Never fly up too high, never lay down too low, my brother Don't get into the jungle too deep, or you may lose yourself in the street Keep some paramparamparans in your life, one eye in your mind, one eye in reality You got too baramparamparamparans in your almighty, just stay by yourself, don't fall into the darkness Esto es para, para, para los hermanos que están conmigo, unidos, jamás seremos vencidos Juntos gozamos este ritmo sabroso y fino, dedicando más de alegría pa mi mundo latino Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Ah amigo, camina al lado mío, así estarás conmigo, ten presente lo que te digo primo Empezamos con lo necesario, seguimos con lo posible, después te darás cuenta que lograremos lo imposible Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Wir wollen doch noch frei sein, como una paloma que vuela y vuela para no tolar Aber niemand will allein sein, alle meine homies van dabei sein Wir wollen doch nur frei sein, rise up in you, not your gang, this will be near shine Aber niemand soll allein sein, alle meine homies van dabei sein Homie